de COVID-19 contó con la participación de todos los del Task Force, pero hay unos anuncios en el área de seguridad pública que se quieren hacer y dado que ya ha sido desde la emergencia como ya les anticipé, todas las de ahora en adelante así que dejo con ustedes al secretario del Departamento de Seguridad Pública y Pedro Janero Buenos días a todos, gracias por acompañarnos aquí en esta mañana ayer la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet detalló una serie de nuevas medidas que se han tomado para prevenir el impacto y la propagación del COVID-19 el negociado de manejo de emergencias y administrar desastres es clave en este proceso con la evaluación del Centro de Operaciones de Emergencias en este momento le corresponde liderar junto al Departamento de Salud la respuesta a las diferentes fases de la emergencia según su rango vamos a comenzar con el resumen de casos de salud y más adelante estarán disponibles para responder preguntas el secretario Rafael Rodríguez la doctora Carmen de Seda el pediomióloga del Estado y la doctora Jessica Cabrera de la División del Biocentro y la doctora Jessica Cabrera Gracias. 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 que va a seguir con esta presentación. Muchas gracias, buenos días. Vamos a continuar con el update del Departamento de Salud, donde aún estamos esperando por las pruebas. El doctor acaba de terminar una teleconferencia con el Departamento de Salud Federal, así que lo voy a dar con el doctor Rodríguez para que le dé esa información de último momento. Muy buenos días a todos y todas. Pues todavía no hemos recibido las pruebas confirmatorias de los cinco primeros casos, pero tenemos una buena noticia. Ayer, una conversación de la señora gobernadora, el secretario de Estado y este servidor con el CDC, los reactivos estaban en poder del dengue branch del CDC, fueron transferidos al Laboratorio de Salud Pública. Ya se están haciendo las validaciones de las pruebas. Y en 4 a 48 horas vamos a poder hacer estas pruebas aquí en Puerto Rico. Eso es una verdad que, por lo menos, las reuniones que se hizo, también la comisionada residente intervinió. Pues vamos a poder hacer esto. Esto yo creo que es un gran avance para Puerto Rico. Se pidieron más pruebas por terapia respiratoria mediante ventilador, así que eso es el tratamiento. Hasta ahora ninguna de las personas ha deteriorado. Las personas están estables, así que por lo menos decirles que al pueblo de Puerto Rico, que todas las personas que son sospechosas, se están tratando como si fuera positiva hasta que tengamos la prueba. Otra de las que nos hemos hablado, la oficina del Assistant Secretario of Prepare and Response, es que del National Stockpile que hay, pues, van a enviar materiales a Puerto Rico. Se esperan que estos materiales, que incluyan mascarilla, bata y otros aditamentos de seguridad, lleguen a Puerto Rico la semana que viene. Así que eso, pues, por lo menos, es otra de las cosas buenas que ha pasado. Muchas personas están preguntando por qué en otros países las pruebas las hacen tan rápido y nosotros no. Pues miren lo que está pasando. Cuando hay dos tipos de pruebas, la prueba alemana, que era la que está usando el World Health Organization, es una prueba que dura, que puede durar 20 minutos a media hora en procesarlas. Pero, ¿qué pasa? Tiene un 45.45% de eficiencia. Quiere decir que solo identificar en un 45% los casos positivos. ¿Por qué? Porque esta prueba, el virus, tiene un DNA, un material genético, y ellos miden una capa, una banda del DNA del virus. La prueba americana mide tres. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba americana tiene un 97% de especificidad. Y eso es la diferencia. Hay un problema, como ustedes saben, el CDC, pues, no, a nivel nacional, pues, tiene un problema de procesar las muestras. Ustedes saben que ha habido estados que han optado por contratar compañías privadas para que hagan las pruebas. Nosotros, pues, tenemos esa capacidad para empezar entre las 24 y 48 horas, pero también con el sector privado, que también se nos unió hoy. Estamos haciendo las gestiones también para que, con la industria privada, porque también podamos tener esas pruebas privadas, también como una opción para el pueblo de Puerto Rico, y así poder cumplir hasta el momento. Solo, como se dice, como dije, no han inventado los casos sospechosos, se han quedado en 11, y los otros seis, pues, son del Hospital de Betanol, que ya están tomando a cargo esa función. Vamos a estar, nuestros epidemiólogos, están constantemente, pues, recibiendo llamadas y haciendo el screening necesario para estos pacientes. Gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Comenzamos con Cere, luego seguimos con Tereza. Buenos días. Hace remis en Nueva York, que en veteranos la prueba llegaba más rápido, ¿o no? ¿Se tarda? ¿Se tarda lo mismo? Las pruebas se tarda de 3 a 4 días, inclusive. Las privadas, que es Cuecila, una vez se toman las muestras, se tarda de 3 a 4 días. Nosotros, como ya estamos certificados por el Departamento de Salud Federal y por el CDC, una vez seamos funcionales, las pruebas pueden estar en una hora, pues, ya tener los resultados. Así que, independientemente, que se haga por una compañía privada, se tarda de 3 a 4 días. Entonces, lo que le dio el CDC a usted con los resultados, que puede ser en cualquier momento, que lleguen los resultados. Eso nos dijeron ayer. Y nos han dicho en varios días. Nos han dicho varios días. Varios días. Y usted sabe que salió también, tanto en la prensa nacional ayer, que el problema que tienen, y que muchos estados han optado por no esperar los resultados de CDC y contratar con otros laboratorios privados para hacer la prueba. El problema que nosotros tenemos es que muchos de estos laboratorios privados ya tienen sus laboratorios de referencia en los estados y ponen a hacer la prueba mucho más rápido. Nosotros no tenemos esa suerte. ¿En cuanto a los kits, usted dice que van a llegar. ¿Van a llegar suficientes? Suficientes. Ahora mismo, la que nos está pasando el Dengue Branch, hay para mil pruebas y se mandaron a pedir más. Pues que usted ya se siente. Sí, yo espero, hasta ahora, pues, solo tenemos, si viene a haber, 11 casos sospechosos, que son los que se le van a hacer la prueba. Así que esperamos que, pero, eso no quiere decir que no vamos a pedir más, vamos a hacer, mientras más nos den, mejor. Tú sabes, porque si hay, si entonces, pues, se sale de concepto, pues tenemos. Te va, exacto, que se sale de control, te va a contar con el... Sí, exacto, y lo bueno es que lo podemos hacer aquí. Adelante, José, este ve el teléfono total, José, ya que todos tienen muchísimas preguntas. Adelante, José. Sí, eh... El micrófono, José. Sí, secretario, la pregunta sería... Bueno, 50 estados y los territorios en la misma línea, porque todos los estados y territorios están a sí mismos. Diciendo, porque uno llama a esa de serie, dice que está en 24, 48 horas, y yo tengo que transmitirle eso al pueblo. Así que, imagínate, lo voy a decir, tan y tanto, que ayer la misma gobernadora y la comisión de residentes tuvieron que hasta llamar al coordinador federal, Powers, y tuvieron que también ya en la comisión de residentes comunicarse con Casablanca para que tomaran la decisión de darnos los reactivos. Así que, mira hasta dónde se ha llegado, y si ves la prensa nacional, todo lo que está de territorio... Solo el CDC solamente ha procesado en una semana 77 muestras. Y yo no estoy así, diciendo esto. Entonces, salió en la prensa nacional. Así que no es de gobierno, ni de otros gobiernos ni de estados, ni nada. Es un problema que tiene el CDC, que yo desconozco, y ellos son los que tienen la cara, y decirle por qué le han dicho a los demás. Esa información. Sí, entonces, otra pregunta. Sobre la Guardia Nacional, ayer se anunció lo de la Guardia Nacional... No, no creo que es de seguridad, no, usted no, doctor. No lo vamos a meter en esa agua, por favor. Ayer se anunció de la Guardia Nacional, ¿cuándo es que se va a ver la presencia de la Guardia Nacional? ¿Cuándo estarán haciendo esa función? Que la gobernadora dijo, porque la gente llama, estamos en el puerto y aquí no se ve la... Sí, el ayudante general, el general Reyes, está actualmente dándole la última presentación a la gobernadora. Estamos esperando que ellos entrenen en acción mañana. Mañana ya van a estar, le decimos deploy, van a estar ya en los aeropuertos destacados, en los aeropuertos de San Juan, Ponce, Ceiba y Aguadilla. Entonces, lo de los vuelos de Europa. Esta noche llega un vuelo de Iberia, a 7.55, que es procedente de España. ¿Qué medidas se van a estar tomando con ese vuelo? Y lo otro es que dijeron que después de mañana no... que ya mañana no van a poder venir vuelos de Europa. Y hay un vuelo de la... Concord, que llega mañana también por la tarde, procedente de Frankfurt, de Alemania. ¿Cómo se va a estar procediendo con esos dos vuelos? Según la directriz del presidente, el sábado ya no va a estar autorizado a aterrizar aquí. El que está llegando en el día de hoy, ese pues vamos a seguir con el mismo procedimiento hasta que se efectiva la orden presidencial esta noche. O sea, pero en términos de... ¿Va a ver allí este enfermero, paramédico? Ahí está la presencia del CBC y van a continuar haciendo el monitoreo que ellos están acostumbrados a hacer. La persona de puertos está aquí y ya mismo puede darte más información. Entonces, yo tengo una última pregunta. Sería para la doctora de Cera. Usted señaló ayer... Esto surgió ayer, fue que no me dieron oportunidad de preguntarle. Pero usted señaló ayer que el doctor panameño que había estado en el baile del Sheraton la noche antes del Día Nacional de la Salsa, había estado allí poco tiempo porque se sentía mal y se fue. Sin embargo, la gobernadora, y lo confirmé esta mañana con él, le había dicho ayer a Rubén Sánchez por la mañana que con ese señor no había problema ese día porque estaba sintomático. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Estaba sintomático? Yo ya estaba enfermo y se tuvo que ir. Bueno, lo importante aquí es que las personas que están en contacto directo con él por varias horas, o sea, esto es la recomendación que tenemos con el CDC, el manejo que se está haciendo con estos casos positivos es aquellas personas que estuvieron en contacto directo con esta persona o esta persona cuando tosió y demás, mientras estaba agudamente enfermo, entraron en contacto con él. No es un saludo de mano, un abrazo, o sea, esto no se transmite por el sudor. Esto se transmite por gotas respiratorias, una transmisión respiratoria de contacto de gotas cuando la persona tose o estornuda. Por eso se dio la recomendación de las pilas donde estaban próximas a él, donde él estuvo cuatro horas, que él en la entrevista que se le hizo nos confirmó que él estuvo en el Festival de la Salsa sentado con síntomas cuatro horas. Por eso se determinó que aquellas personas próximas a una distancia se estableciera una vigilancia domiciliaria y aquellas personas que tenían síntomas se comunican con el teléfono, con el 999-2 que ha estado funcionando todo el tiempo para que entonces determinar si tienen síntomas y identificarlos para que procedan a movilizarse para la toma de muestra. Las personas que estaban en las actividades de gesto, la persona estaba en esa área y la persona que ha estado todo el tiempo supuestamente bailando y demás, esa persona está también en una vigilancia de su hogar. Al día de hoy no ha muestrado síntomas, si muestra síntomas vamos a proceder de inmediato a tomar la muestra de sano. Pero ya él tenía síntomas el sábado porque usted dijo que se sentía mal y se escuchó. Sí, pero los síntomas que él presentó en ese momento, fíjate que todo el momento dijo que era cansancio. Muy diferente un síntoma de cansancio a un síntoma de tos porque ahí con la tos es que hay más posibilidad de transmisión del virus. Entonces, no sé si esta es para la doctora María Conte. Doctora, hay mucha preocupación entre los funerarios. ¿Verdad? Uno no quiere ser pesimista, pesimista, pero en su momento puede llegar. ¿Cómo se estarían trabajando con cadáveres de personas contaminadas con el virus? Igual aplica al proceso del manejo del cadáver en nuestra agencia, en el negociado de ciencias forenses. Usando el equipo de protección personal adecuado que siempre utilizamos y usando las medidas de protección universal, lo que hay que hacer es consistente con el uso de estas medidas, pero ya ciertamente todo cadáver se considera potencialmente intercluso. Así que realmente la práctica no variaría. Lo que hay es que estar más conscientes de que en este momento, más que nunca, pues hay que hacer consistente con el uso de las prácticas. Gracias, doctora. Alex, este es Cyber News. Saludos, secretario. Perdona que insista con lo del asunto del CDC. Ya sabemos que hasta el presidente está hablando de su propia agencia. Y ya la burocracia, ese perro, la burocracia penal nos ha mordido varias veces desde el huracán María. 45% es mejor que cero, secretario. Usted no va a condenar definitivamente las alternativas porque seguir esperando por las excusas del CDC mientras aquí la gente estaba preocupada y en otros países las pruebas las hacen mucho más rápido y nosotros esperando por esa burocracia que ya nos ha atacado. O sea, definitivamente usted va a seguir esperando por el CDC o va a condenar la alternativa porque, como le dije, 45% es mejor que cero. No sé si me oíste, a lo mejor no me oíste lo que yo dije, pero te lo voy a repetir otra vez. Nosotros vamos a tener la capacidad de empezar a hacer esto en 24 de 48 horas y ya nos hemos comunicado tanto con Quest como con LabCorp para buscar la alternativa para tenerla de backup por este mismo problema que estamos teniendo. ¿Ya ha pedido cuándo llegan esa gente aquí? Bueno, ya yo tuve conversaciones ayer y hoy estuve hablando con el sector privado del BIOC que ya pues está haciendo las elecciones. Ambas compañías las pruebas hay que tomarla y enviarla a Estados Unidos y se tarda de tres a cuatro días. Como te dije anteriormente, Nueva York tiene una ventaja porque Nueva York tiene un laboratorio de referencia a esta compañía y lo puede hacer inmediatamente. La prueba si tú vienes a ver se tarda una hora en correr la prueba nosotros pues ya pedimos material extra al CDC pero por lo menos vamos a empezar aquí a hacerla nosotros mismos que por lo menos por lo menos las tenemos y podemos empezar a hacer aquí ahora mismo en 24 a 48 horas y vamos a tener de backup también las compañías. O sea que no es que nosotros no hemos hecho esas gestiones ya la hicimos como la está haciendo un montón de estados y territorios que están optando por esa opción por el problema que hay con el CDC. Adelante. Mi pregunta va dirigida al secretario Secretario desde anoche han estado surgiendo negaciones de que incorrecto y falso porque lo primero que tenemos que saber que nosotros estamos en un territorio de Estados Unidos y esa prueba y también que están aprobadas por el FDA y nosotros no podemos usar ningún método de diagnóstico que no esté aprobado por el Food and Drug Administration inclusive las pruebas que se están haciendo de las compañías Cues y LabCorp no tienen no tienen no están aprobadas por el FDA y tienen una autorización por la emergencia que está ocurriendo ahora mismo del COVID-19 y le permitieron por una autorización de emergencia hacer las pruebas así que eso te lo desmiendo si no hubiésemos tenido aquí hace tiempo esas pruebas aquí Estas no son las pruebas que usted menciona que solamente tienen un 45% Las pruebas que se están usando por el World Health Organization tienen un 45% son esas mismas pero ¿hubo un ofrecimiento o no lo hubo? Nunca lo hubo por lo menos hay que ser vivo que yo soy el Secretario de Salud que esa petición tiene que llegar directamente a mí a mí nadie me hizo esa oferta y otra pregunta los casos sospechados y los demás pacientes pues están estables hasta este momento hasta este momento y estamos esperando los resultados pero si si no llegan los resultados pues esperamos que las próximas horas 24-48 horas pues nosotros podamos hacerlo ¿se está tomando alguna medida por ejemplo para en el futuro evitar estos ataponamientos en las salas de emergencia de personas que vayan a recurrir más bien quizás por susto a querer hacerse la prueba no sé si eso es buena buena pregunta mira nos estamos proveyendo aparte de la línea paz la línea esta que se ha abrido para las personas que asistieron a este evento musical las personas que sientan que tienen algunos síntomas que se quieran llamar a esos números estamos haciendo eso tenemos una campaña ahora mediátrica que ya comenzamos y vamos a seguir dando orientación entre estos momentos lo único que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que los 11 casos sospechosos se están atendiendo como si fueran positivos para tranquilidad no sé y se le está dando el tratamiento disponible que es un tratamiento paliativo que a base de la sintomatología que presentan estos pacientes pues se está atendiendo ya que no hay ningún método probado que es ni medicina para tratar esta condición el nuevo día adelante continuaría con usted si nos puede dar un poco de detalle de cuáles son los 6 casos sospechosos adicionales con los que llegamos a 11 si el caso de ASEM lo que es la prueba comercial con cuantos ustedes se comunicaron al manejarlo volvemos otra vez la prueba comercial lo único que pueden hacer es conectar la muestra y enviarla a Estados Unidos no pueden hacer más nada por ahora el único laboratorio que está certificado por el CD6 capaz de hacer esta prueba con los reactivos es el del Departamento de Salud y el CDC Dengue Ranch los otros pacientes que hay creo que no sé si tú quieres quería añadir a la pregunta sobre los aviones que están llegando durante esta noche quiero que recuerden que en Puerto Rico la unidad de cuarentena del CDC se activó y esa unidad será la que le dé seguimiento a los viajeros que vengan de estos viajes en cuanto a notificación de alguna persona de lo que está viajando le entregan esta tarjeta donde en esa tarjeta está el teléfono con los teléfonos del Departamento de Salud del área de epidemiología y en caso de tener algún síntoma entonces nos comunicamos para que le dé seguimiento así que en cuanto a la pregunta de los aviones si se está estableciendo una vigilancia en cuanto a los casos como dijimos tenemos al momento 11 ya habíamos dicho de los 5 anteriores de estos 11 pues todos tienen el historial de haber estado en un área en uno de los países donde estamos en alerta y eso es lo que tenemos al momento le vamos a estar informando según estemos recogiendo más información de otras personas que han estado viajando que presentan síntomas se le está dando seguimiento a los del festival de la salsa como habíamos dicho aquellas personas que están en esta fila permanezcan en recogiendo la diferencia entre cuarentena y aislamiento ellos están en una cuarentena porque no tienen síntomas así que se mantienen en esa cuarentena por 14 días en sus hogares y de declarar de que tienen algún síntoma dos dificultad respiratoria las fiebres de inmediatamente ellos se comunican con epidemiología o a través del número de teléfono que está provisto que es el 999602 y se hacen los arreglos para que acudan a un sitio donde podamos nosotros entonces a través del laboratorio de bioseguridad hacer la toma de muestra de inmediato esa es la información que tenemos hasta el día de hoy el nuevo día tienen un seguimiento y seguimos con Guapa Televisión doctora con usted mismo que ha mencionado que de las principales maneras de contagio tiene que ver con tener contacto directo con la persona con las gotas que expulsa al momento de toser o estornudar pero pues constantemente salen diferentes estudios particularmente que tienen que ver con si el virus puede vivir en superficie cuánto tiempo si la gente se contagia si se mantiene en el ambiente y hay mucha preocupación entre la gente sobre cómo entonces es más fácil contagiarse o qué medidas se tienen que tomar su recomendación ya que pues realmente no se sabe cuánto tiempo puede contagiar una persona que no sea bueno en cuanto a los coronavirus me refiero a SARS y MERS se encuentran en una posibilidad de transmisión en aerosol con el COVID-19 al momento no tenemos transmisión por aerosol es por contagio con gotas lo cual hace la infección o sea la parte de infección más baja así que al momento esto se sigue evaluando pero con los casos que han surgido el método de transmisión se mantiene que por contagio con gotas no es por aerosol no es como por ejemplo el caso de tuberculosis los casos de varicera que es por aerosol esto viene siendo por contacto con gotas micro gotas cuando las personas y en ese sentido pues entonces las personas sintomáticas pues presentan riesgo al toser o estornudar las personas asintomáticas que no presentan estos síntomas pues presentan un riesgo ya que entonces el método de transmisión no es el más eficiente que las partículas caigan las gotas caigan en una superficie no se está viendo que estas gotas una vez mantengan en superficie tienen un potencial de transmisión de la infección al momento se continúa evaluando pero debido a que estas gotas no este es un virus y aparentemente no es un de transmisión alta de alta infectividad estamos partiendo que permanecen estas gotas en superficie y ustedes limpiar esta superficie no va a haber ningún problema ya que para que ocurriera transmisión esa gota tendría que entrar en la mucosa directamente en el momento mucosa oral nasal o en los ojos para que entonces haga posible que este virus se introduzca al cuerpo multiplique y entonces dé lugar a que ocurra la infección adelante guapa televisión dame un segundito ella también tiene seguimiento vamos a seguir el orden pregunta y vamos con guapa televisión el seguimiento de la mujer bueno primero porque nosotros recuerden que nosotros tenemos un sinnúmero de condiciones que no solamente es el coronavirus nosotros queremos evitar cualquier tipo de otra enfermedad que vaya a afectar a nuestra población la razón de las manos es porque cuando la persona tose y se lleva la mano a la nariz si estas estas gotas la persona que tiene secreciones nasal si estas gotas entonces al entrar en el contacto dándose la mano con la persona esta persona con la mano introduce sus manos en la boca o las introduce en la nariz entonces ahí habría una posible exposición al virus pero es porque no es por la mano es porque si esta mano está contaminada con estas gotas en ese momento y se introduce la persona a la mano ya sea en la boca en la nariz o en los ojos ahí podría haber una posibilidad de que la persona adquiera el virus juega para televisión buenos días mi pregunta va dirigida al secretario de salud le van a estar realizando una vez más las pruebas a estos 11 pacientes para colaborar otra vez tendrían que esperar 24 o 48 horas y crece la incertidumbre bueno las primeras 5 el resultado lo tiene que dar ese esas no se van a realizar esas ya están corriendo y pues estamos esperando los resultados que suponía que ayer no dieran los resultados así que yo llamé esta mañana y me dijeron que próximamente lo íbamos a estar recibiendo así que tan pronto eso ocurra pues yo hablaré con la señora gobernadora y estaremos pues dando esos resultados tan pronto llegue pero eso lo que la información que tenemos nosotros pues según nosotros vayamos pues adelantando que se pueda hacer la prueba aquí pues la haremos aquí alguna para que el pueblo se encuentre en caos al momento los suministros están escaseando en algunos supermercados etcétera estamos hablando de suministros de protección agua etcétera papel de inodoro vemos como se han visto múltiples imágenes de que las personas han ido a abastecerse pero nosotros la información oficial está saliendo del gobierno departamento de salud el departamento de seguridad pública ahora nosotros no hemos emitido algún por lo menos a nosotros nadie nos ha avisado de que hay un caos afuera las imágenes las imágenes muestran eso y las imágenes estando a las redes sociales las personas en los supermercados han ido a abastecerse porque piensan que de un momento a otro pudiera estar confirmándose un caso y pudiéramos entrar en alguna cuarentena y de esa manera las personas han entrado en alguna especie de caos hay razón para eso lo único que estamos recomendando es que uno tenga precaución que se sigan las medidas que se han estado promocionando del avance de las manos la etiqueta del tornudo limpiar la superficie esto yo sé que hay una gran demanda de hand sanitizer de estos efectos pero de parte del gobierno nosotros no hemos ni tan siquiera hemos pensado de que va a haber una necesidad así de racionar el papel de baño o sea no sé ustedes han ido a los sitios han visto eso o la oferta ¿verdad? yo creo que no vamos a hacerle caso a eso en cuanto al departamento de educación esta pregunta va dirigida al secretario de salud esta población está en riesgo porque hay muchos padres que están preocupados las clases continúan pero estoy enviando a mi hijo a la escuela pero sin embargo no sé si está seguro en el plantel nosotros estamos en comunicación directa con el secretario de educación siempre hemos estado discutiendo esta situación lo importante a los padres es que si su hijo tiene algo no le envía a la escuela no le envíe tú no porque estoy leyendo a los demás yo creo que eso es bien bien importante hay unos protocolos que ya los discutimos ya el departamento de salud no sé si compañero quiere decir otra vez de los protocolos que han establecido en las escuelas que tienen enfermeras también hay un protocolo que si hay más de un 10% de los estudiantes que enfermos pues se cierra ese salón de clases hay unos protocolos que están en las escuelas que lo ha como estamos en esta crisis recomiendo a los padres usted tiene un hijo que tiene un síndrome catarral no lo envíe a la escuela pero es una población en riesgo bueno una población en riesgo si la gente enferma al salón de clases por eso es que el secretario muy responsablemente ha instruido que una persona que esté con síndrome catarral ya sea empleado o estudiante no acuda al salón de clases luego entre el secretario de educación este servidor y otros miembros del gabinete constitucional si hay que elevar esa alerta pues se tomarán otras medidas pero en el momento esas son las medidas que se han tomado Eliezer adelante bueno buenos días a todos el secretario la pregunta es para usted y es la única que lo va a hacer le hace un seguimiento del compañero José Esteve desde el domingo están con 24-48 como ya lo indico él todos los días 24-48 realmente el gobierno de Puerto Rico está en posición y eso no me gustaría para que también coste en el récord el gobierno de Puerto Rico está en posición real hoy de decirnos que para mañana o para el domingo que entonces estaríamos a una semana de la primera 24-48 estar claros y poder decirle al gobierno de Puerto Rico en otra conferencia de prensa que las pruebas se van a hacer aquí en Puerto Rico o que ya están haciendo aquí en Puerto Rico o sea digo ustedes no 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 yo sé que usted lo ha explicado lo que me debería que usted explicar entonces es porque es el desasociero es lo que se está creando desde el domingo porque eso es lo que ocurre lo que se crea desde el domingo por eso es que le digo si ustedes están en posición realmente decir que en 48 horas se van a hacer la prueba vamos a ir otra vez repito por tercera vez y vamos a ir paso por paso un problema que está pasando en el CDC los 50 estados y los territorios están en la misma condición que estamos nosotros ahora mismo solo el CDC ha procesado 77 pruebas en una semana ahí está tomado la decisión de ir a la industria privada nosotros ayer por la intervención de la señora gobernadora el secretario de estado y la comisionada residente logramos que las pruebas que tenía el CDC de la branch pasaran al departamento de salud se están haciendo todas las pruebas y como dije anteriormente si todo sale bien en 24 no es justo o sea si todo sale bien de especulación ahora vamos a tener como hay un problema a nivel nacional una opción con otras compañías privadas para que nos hagan las pruebas el problema es que como quien hay que matarla a Estados Unidos y se van a tardar de 3 a 4 días pero hacerlo el ESER con tu permiso el ESER permite determinar la respuesta y tenemos 10 compañeros adicionales que no han tenido la oportunidad de preguntar necesito la oportunidad de que le permita responder y continuamos la prueba la prueba una vez se realiza aquí se va a dar de una hora así que yo prefiero que la prueba se haga aquí a mandarla afuera pero vamos a estar corriendo las dos opciones a la misma vez usted dice que si todo sale bien entonces que sería si todo sale mal que sería lo que saldría mal vamos a darle tranquilidad es una es una pregunta irresponsable no no si porque el ESER no es irresponsable si sabe por qué te voy a decir por qué porque ya porque ya yo te estoy diciendo a ti que se va a hacer la prueba que estamos haciendo las validaciones y que 24 pero tú estás diciendo que no va a salir no con permiso vamos que sería lo que saldría mal que sería lo que saldría mal no que pudiera salir mal secretario que es bueno que los reactivos estuvieran dañados pero eso no ha pasado ok pues continuamos porque tiene una respuesta no es muy bien continuamos con las otras preguntas que tenemos otros compañeros que no han tenido la oportunidad de preguntar primera hora por favor gracias saludos mire quisiera que esto era más preciso con los casos sospechosos ayer hubo un doctor que sacó un comunicado de prensa de alguien de Ponce no se aclaró eso a la compañera entonces o en otros países están dando por lo menos algún tipo de perfil de las personas enfermas para que las personas tengan una claridad sobre el asunto de los casos sospechosos por lo menos una edad y si es hombre o mujer ¿verdad? y por lo menos la región en donde se encuentran ubicados para que las personas puedan tener precaución y puedan estar informados bueno se va a estar dando la información sobre la región y obviamente se va a dar la información sobre la edad no vamos a estar ofreciendo información sobre los hospitales ya ha habido una queja de varios de los familiares de los casos que se han notificado a tales efectos ¿y cuándo va a ser esa información que usted nos va a proveer sobre por lo menos la región la edad y el edad los van a tener disponibles durante el día de hoy pero quiero por favor que nos ayuden porque el temor que tenemos es que pase como en algunos donde las personas no están ofreciendo información no están acudiendo a los hospitales a hacer pruebas para que se les proteja y entonces no estén expuestos a estar dando información sobre las condiciones de salud de sus familiares y demás y le pregunto precisamente sobre el caso de Ponce porque eso fue el doctor que envió un comunicado de prensa y entonces todavía estamos con 17 lo mismo que ayer y ese caso salió después eso es falso ese caso de Ponce del festival de la salsa que el caso del festival de la salsa que hemos estado recibiendo información son casos donde ya se les ha notificado que en el aislamiento en la cuarentena domiciliaria así que estamos recopilando esa información ellos también han pedido que no se dé información sobre las áreas donde están estas personas que fueron a la actividad y están porque le estoy preguntando del caso que un médico mandó un comunicado de prensa estableciendo que es una persona de Ponce eso se mandó después de la conferencia al momento no hemos tenido esos casos ese caso de Ponce no es cierto entonces no hay nadie de Ponce en un hospital o sea que sería el 18 no hay correcto no lo hay el diseño que yo tenga conocimiento no lo hay no obstante quiero recalcar que como bien dijo el secretario de salud no estamos esperando los resultados para manejar estos casos todos los casos que tenemos en los hospitales que han estado hospitalizados han observado las estrictas medidas declaradas por los protocolos respectivos en los hospitales de enfermedad infecciosa para que estos pacientes eviten el contagio entre ellos los empleados que están manejando estos casos y esto se ha observado desde el día 1 que ha entrado estos casos en sospecha y así va a ser hasta tanto estas personas se declare que la prueba es negativa o es positiva se van a manejar todos y se están cumpliendo con las recomendaciones de manejo de estos pacientes como si fueran casos positivos y por último quería preguntarle al secretario de seguridad pública en términos de equipo de protección para personas que no son manejos de emergencia como los policías los policías tienen en las patrullas guantes mascarillas eso se le aprovecha porque se ha trascendido que en ninguna agencia ningún funcionario han repartido nada de equipo de seguridad a los que atienden en público y de hecho en las áreas como Jario los empleados han criticado eso que no han puesto nada que es de seguridad a ellos por lo menos el negociador de Puerto Rico a las 13 a la policía que se le distribuye guantes mascarillas y equipo que nos sometió el cuerpo de emergencia médica la policía los bomberos además de la agencia de nosotros incluyendo nuestra zona también estamos identificando la necesidad que pudieran tener algunos municipios ellos se han ido preparando ellos han ido comprando también sus propios materiales de seguridad pero a nivel del estado nosotros tenemos ya la lista y se ha sometido al departamento de salud que va a hacer la compra y cuando llega eso exactamente no te puedo decir el día pero si tengo muchas preguntas el manejo de emergencia dicen que los operadores de ambulancia dicen que no le ha llegado nada tipo de equipo de esos respetuosamente yo difiero de esa aseveración actualmente nos hemos encargado tenemos inventarios se ha repartido yo personalmente he estado monitoreando el proceso se han repartido a todas las ambulancias tenemos la mascarilla por lo menos cuatro por cada ambulancia se han repartido las batas se han repartido los face shields los guantes siempre contamos con ellos tenemos un inventario stress y si en este caso se comunNew con nosotros Adelante Metro Saludos, mis preguntas son para la epidemióloga Indicó que iba a dar este perfil Durante el día ¿Cuándo específicamente en el día no va a poder ofrecer más detalles De estos casos sospechosos Y si puede hablar un poco sobre el historial del viaje de estas personas Bueno Esa información Nosotros la hemos estado dando La mayoría de los casos como he dicho Han tenido historial de viaje Apenas uno o dos son los que no tienen Historia de viaje Ya hay un caso que sí Se encontró de que tenía historial de viaje En medida que estamos buscando la información Y validando que la información que se presentó inicialmente Es la correcta Esa información se la vamos a poder suministrar más adelante A través de comunicaciones La van a tener disponible Porque tenemos que decir que estamos Estamos evaluando unos casos en la mañana Así que queremos saber Los de los seis que teníamos más los cinco anteriores Si han mantenido así O ha habido alguno de los casos que se están evaluando Mientras estamos aquí Para darle la información Y específicamente sobre el viaje que usted tuvo en estos días recientemente Si nos puede ofrecer detalles Si fue un adiestramiento ¿Qué tipo de información recibió? Bueno Los viajes que uno hace Si la precaución era Porque si yo estaba en algún lugar Donde pude haber tenido algún contagio o algo así Pues realmente el viaje se hizo Tenía que hacer ese viaje por unas razones No solamente de trabajo Sino por unas razones de la familia Así que lo importante fue que en ese viaje No hubo una situación donde hubo una exposición Como algunas personas pensaron que yo había estado en una unidad de intensivo Evaluando casos Esto no es correcto No hubo ningún tipo de exposición Que en ningún momento He estado ¿Y en ese aparte oficial? ¿Qué consistió? Si no fue una visita a un hospital ¿Qué consistió ese aparte oficial de su viaje? ¿En qué tema en particular? Sí, lo que ocurre es que cuando empezaron a comentar De que los aeropuertos Si estaban haciendo las partes de cuarentena y demás Si era correcto o no era correcto Aparentemente había información de que se estaban tomando unas acciones Que pues si estaban correctas o no en cuarentena en los aeropuertos Y sí, aprovechamos el viaje para constatar Si la parte de cuarentena de los viajes donde era aduana Estaban entonces haciendo los contactos como se supiera Porque recuerden que estaban reportando que habían casos en diferentes estados Incluyendo Nueva York Y que se estaban tomando unas medidas Y estas medidas Pues muchos de los epidemiólogos estamos compartiendo con estos estados Para ver entonces de qué manera se puede mejorar Si nosotros identificamos algún área que hay una laguna Y que necesite que se refuerce Y eso no solamente yo Sabemos un sinnúmero de epidemiólogos Que estamos haciendo unas visitas a diferentes lugares Para ver que lo que se están experimentando como estrategia Pues estén dando frutos ¿Tienen que viaje pendiente próximamente en estos días? Pueden presentar cualquier viaje pendiente No te puedo estimar que vaya a ser cualquier viaje Pero de surgir Pues habrá que hacerlo Arruelo, adelante Yo quisiera con la doctora de Seda Por favor, el micrófono está funcionando Sí, te oyes, perfecto ¿Qué pasó con el paciente veterano de la Marina? Estaba Lo sacaron crucero En Mayagüez Esa es que se está hablando Exacto En Mayagüez Y si ese Entonces al ser veterano Sale de la Lo clasifican bajo veterano O todavía estaba la jurisdicción de ustedes? No, está parado la jurisdicción de nosotros Porque no fue admitido Que están de veterano Así que cuenta como uno de nosotros O sea, entre los 11 casos Está incluido el veterano de Estaba en Mayagüez Sí, y te puedo decir que el paciente está completamente bien Está que ya comiendo por su cuenta y todo Él vino con un cuadro de una fibrilación atrial Interes de COPD y pulmonías bilaterales Hago la pregunta porque hay un protocolo Que se supone que los veteranos Yo también Exacto Que cuando nos sucede algo Momentáneamente nos lleva una facilidad Y luego hacer todo lo posible Para transferirme al hospital de veteranos Ese es el protocolo ¿Por qué no sucedió eso en este caso? Porque el problema fue que este paciente Venía en un barco que no estaba Supuesto atracar en Puerto Rico Y el paciente se puso malo Como tiene una condición cardíaca Optaron por el hospital más cerca Porque era una condición El paciente estaba bien malo Más malo de su condición cardíaca Que de la pulmonía El paciente es Contagio con las microgotas Cuando una persona con el virus Tiene síntomas Tose o estornuda Y esas gotas Entran en contacto Con una persona Que esté a una distancia No mayor de seis pies La pregunta viene La pregunta viene Porque ayer yo le pregunté Sobre la situación del Sheraton Usted nos dijo Que había menos de cuatro horas Había estado el paciente allí Pero No sé si estoy correcto Que De la Escuela Libre de Mundo Que estaban tocando allí Se fueron En cuarentena Y estuvieron El médico que estuvo El paciente estuvo menos de cuatro horas No era necesario De yo meter a los muchachos En una cuarentena Es la pregunta Estamos de acuerdo En que se tomaron Unas medidas Severas Más estrictas En esos casos Porque ya fue una determinación De parte de ellos ¿Se fue una iniciativa De los muchachos De hacerlo? Iniciativa De El grupo Que llegó a ellos A la actividad Y pues Además Tomar Esas medidas Adicionales Para este grupo Porque Si ellos Estaban tocando En la actividad Estuvieron No fue media hora Estuvo más tiempo Si ellos quieren tomar Esas medidas De Que quieren mantenerse En este Aislamiento De aislamiento En esta cuarentena Domiciliaria No estaría de más Pero realmente La recomendación Es Aquellas personas Que estuvieron Por un tiempo Prolongado En contacto Cercano Con la persona Cuando estaban Los síntomas Por eso se Delimitó Al grupo De El festival De salsa De las cuatro filas Y por último Al de puertos Que Estás aquí La gobernadora Dijo ayer Como dijo Anera al principio La gobernadora dijo Que la gente Que viniera De la república Dominicana Tendría que esperar 15 días Haber estado En la república Dominicana 15 días ¿Qué pasó Con los Que ha pasado Con los pasajeros Luego de la determinación Que han venido Llegando De la república Dominicana Porque ya La república Dominicana Es conocimiento General Que lleva Que todavía Permite Ciudadanos De China Y ciudadanos De Italia A que entren A su país Entonces Que puerto Directriz Si hay un récord A esos dominicanos O ciudadanos Puertorriqueños Que han venido En estos días Que la república Dominicana Está haciendo eso ¿Qué le vamos a decir? Sí Buenos días A los miembros de la prensa De Puerto Rico Buena pregunta Carvelo Como indicamos Ver ayer El ferry Está extraviado Debe iniciar Su viaje Entre hoy Y el lunes Estamos buscando La confirmación Cuando eso ocurra Toda persona Hoy se sostiene Esa medida Que a borde El ferry República Dominicana Sabe que no va a poder Regresar en un periodo De 15 días Que es el periodo De incubación Del virus Y para ese periodo Si alguien Lo haya contraído Pues debe manifestar Los síntomas Con relación A las prohibiciones Verdad O las medidas Que todavía No ha tomado Rigorosamente El país En la República Dominicana Sabemos Que la entrada Pues sería Vía aérea El gobierno De Puerto Rico No tiene jurisdicción Porque es un campo Ocupado Del gobierno federal Lo que es Poder limitar El espacio aéreo Ahora ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que sí podemos hacer Es establecer un screening A través de la Guardia Nacional Que la llamamos En Aguadilla En Ponce Ceiba El aeropuerto Marín Isla Grande Para poder nosotros Tomar temperaturas Hacer lo que se le conoce En el área Como el triage Y poder entonces Escrinear O pasar en un cernimiento Verdad Mucho más riguroso A todos los pasajeros No solamente Que vengan De la República Dominicana No quiero que esto Se convierta también En una isla hermana Sino que vengan De cualquier parte del mundo Y vuelos domésticos Sean El estado de la Florida Gracias Buenas tardes Esta sería una pregunta Para un secretario de Estado Pero no tenemos uno En el podio Eso Que el que desee O entienda Que puede contestarla Puede hacerlo Sobre lo de Los viajeros Y siguiendo con la línea Del compañero Alvelo Si hubo una orden Del presidente Donde no se iba a permitir Entrada de vuelos Procedientes Provinientes de Europa Excepto UK Reino Unido Sin embargo Luego se aclaró Después del mensaje Del presidente Que ha causado Mucha confusión En Estados Unidos De que eso no iba a aplicar A ciudadanos americanos Y sus familiares Especialmente aquellos Que obviamente Se encuentran en el exterior Y están tratando De entrar a los Estados Unidos Presumo que dentro De ese universo De pasajeros Debe haber puertorriqueños Que están tratando De llegar a su isla Yo por lo menos Conozco de un caso De un español Que está en España Espera que el fin De su cuarentena Impuesta por el Estado Regresará a Puerto Rico En ese tipo de casos Los aviones Estarán llegando Como quiera A Puerto Rico Y quedarán ustedes A hacer los cernimientos Correspondientes O irán a un aeropuerto En Estados Unidos Y luego darán a escala A Puerto Rico ¿Cuál va a ser El procedimiento ahí? Sí Para contestar más La parodia Como usted hoy menciona La instrucción del presidente A través de su orden ejecutiva Comienza hoy A medianoche Viernes Hay tres excepciones Que es ciudadano americano Los residentes Verá permanente O se le conoce Coloquialmente como Green Card Y también aquellas personas Que no es necesario viajar Le aplica a Puerto Rico Luego Estas excepciones Verá También comunicación Con Aerostars Y como quiera Hay una línea aérea Que como quiera Va a volar Esto tiene un impacto Económico sobre las líneas Y muchas de ellas Han decidido Ni siquiera Verá Suspender los vuelos Pero le aplica a Puerto Rico Nosotros haremos A través de la Guardia Nacional Verá En los próximos días Lo que es el screening Que esté dentro De la excepción Presidencial Como quiera Vas a tener que pasar Por allí Y con relación A aspectos Digamos Más epidemiológicos De si van A poder hacer Un tipo de seguimiento Yo Ahí lo refiero Un poco más A doctora de Seda Pero quería aclarar Lo que era El esquema De la orden presidencial El alcance Si lo aplica a Puerto Rico Nosotros vamos a Escrinear Vengas por la excepción Presidencial O no vengas Por la excepción Presidencial Y sin duda Vamos a establecer Con la Guardia Nacional Todo ese screening De una manera Mucha más amplia Gracias Sí Y yo voy a añadir Ok Pues mi próxima pregunta Hay temor Y creo que En dos áreas Particulares Que quiero abonar La primera Las personas indocumentadas Sabemos que en Puerto Rico Hay muchos ciudadanos Dominicanos Que están en Puerto Rico De manera indocumentada Y de otras nacionalidades También Y pues pueden tener temor A querer buscar Asistencia médica Si sienten síntomas Por miedo A que sean referidos A las autoridades federales Que sabemos Están buscando Incluso a través De los sistemas médicos Personas que pudieran Ser intervenidas ¿Qué se va a hacer En ese caso? La alcaldesa De San Juan Emitió una comunicación Diciendo de que Le iban a permitir El acceso indistinto De su nacionalidad O estatus migratorio Si eso se puede Extender al estado Y también El temor A las personas Contagiadas Precisamente Se hicieron Unos comentarios En el podio De que nos iba a estar Brindando información Privada De estas personas Y que incluso Estas personas Están activamente Pidiéndole al Departamento De Salud Que no divulgue Ningún tipo De información personal Esto es precisamente Por el temor Y el estigma Que atrae La enfermedad Y de las personas Que si Ah, tú estás enfermo O no estás enfermo Y la histeria Que eso provoca Respecto a eso Porque no es Solo mandar a las personas A la casa Es también velar Por ese aspecto De seguridad social Sí, bueno Hay una ley federal Que es la ley Para que protege eso De hecho Cualquier persona Que brinde una información De un paciente O condición de paciente Sin autorización Del mismo Está sujeto A una multa De 25 mil dólares O hasta 50 mil dólares Eso está Estándar Así que Exacto Lo otro El temor Sigue habiendo Un temor Sigue habiendo Un temor De las personas Que sepan Eso es lo que quiero abonar Indistinto a la reglamentación Está claro Sí, pero Hay que respetar A los pacientes Es una decisión De ellos Nosotros podemos decir La región Podemos decir De donde provino Y cómo Y que esté estable Pero De eso decir No es lo que se está pidiendo Sí, pero Por eso se está dando La información Sobre lo otro De De Los Inmigrantes Ilegales El gobierno De Puerto Rico Y el programa De Medicaid Federal Uno de los estatutos Que tiene Para ser aprobado Es Que cubra Los servicios De los indocumentados También Esa es parte De De La ley De Medicaid Así que cualquier persona Que tenga Que sea ilegal Que requiera Servicio Se le da Yo Como te digo Vengo del centro médico Y nosotros pues Todas las semanas Vienen indocumentado Que se le presta el servicio Se operan Se le da Todo el tratamiento Y pues Siempre se ha hecho así Igualmente Que si hay algún Paciente Que ha ingresado Ilegalmente A territorio americano Aquí en Puerto Rico Y tiene alguna Condición médica También va El centro médico Pues el CBP Lo lleva allí Y nosotros le damos El tratamiento Así que Que eso no sea Una Una Traba Para ningún Persona Extranjera Indocumentada Que no busque Los servicios De salud El servicio De salud Se le va a brindar Como a cualquier Otra persona Que estén seguro De eso Secretario Darle seguimiento A esto de los casos Sospechosos Son 17 casos Pero sé que Van a dar La información Más adelante Estos casos Se encuentran En hospitales O están En su residencia No están en hospital Recuerda que Recuerda que Lo que nosotros Que en todo caso Sospechoso Se considera Que tiene la condición Y se está tratando Como si fuera positivo Una vez llegue El resultado De ser positivo Se continúa Lo mismo Que hemos estado Haciendo Si es negativo Pues ya Pues el paciente Pues se Encontra De otra manera Algunos de ellos Pues lo que están Esperando Es que llegue El resultado Para darlos De alta Otros Pues están esperando Pues continuar Su tratamiento Porque vienen Por otras condiciones Pero Por el historial Que presentaron Al momento De admitirse Se le hizo La prueba Tienen historial Entonces De viaje Entendemos Entonces Hay algunos Que tienen Historiales De viaje Otros Que tuvieron Proximidad A personas Que vinieron De otros Países Así Los tres Del barco Que uno Pues Los dos Italianos Pues vinieron De un sitio Que el nivel 3 De alerta Este paciente Veterano Pues que Provino De Cualquier Cualquier paciente Que venga Con unos riesgos Que pudieran Decir Que tiene Evidencia De que Podría estar Infectado Lo estamos Asumiendo Que está Infectado Y dentro Del tratamiento En un aislamiento Y cuidado Como si Contuviera La infección 100 en español Secretario Vamos a hacer un momentito Para usted La pregunta Quiero establecer Para Termino de mi audiencia ¿Cuántos casos Sospechosos Oficialmente Está atendiendo El departamento De salud 11 Se está hablando Y 6 En el hospital De veterano Ok Esos otros 6 Son jurisdicción Federal Eso es correcto Ellos están tomando De hecho Que las pruebas Ellos la En manera De otra manera En efectos míos Oficiales El gobierno De Puerto Rico Está manejando 11 casos Sospechosos Y el departamento De los hospitales Veteranos Les ha comunicado A ustedes Que tiene 6 Hasta ahora Eso es lo que se tiene En Puerto Rico Eso es correcto Más allá de eso Humores Eso es correcto Usted es médico ¿Verdad? Eso es correcto ¿Especialidad? Neurocirujano ¿Qué tiempo Llega de médico? Más de 22 años La pregunta era Voy a la pregunta Esto mismo Usted ha tenido La experiencia De pasar El huracán maría Pasamos en enero El temblor ¿Cómo cataloga esto? ¿Esto es histórico? ¿Esto es algo Que a usted Le causa temor? ¿Lo tiene Comenzando algo nuevo En el tratamiento Te diré que Nosotros comenzamos En el 4 Nos comenzamos Con una epidemia De zika Que empezamos A activar El programa De control De vector Y en 6 meses Pudimos controlar La epidemia De zika Luego Luego vino El huracán Donde teníamos Donde teníamos El reto De que todas Las vacunas Se habían Dañado Era la temporada Donde empieza La influenza Debido Al CDC Y a las organizaciones Sin fines de lucro Que nos ayudaron Pudimos Restablecer El programa De vacunación Y por primera vez En 5 años No tuvimos Una epidemia De influenza A pesar De que Los últimos 5 años La habíamos tenido Y habíamos pasado Por el peor Desastre natural En la nación Y hasta este momento Hemos seguido Este sería El cuarto año Ya los números Están pagando Donde no ha habido Una epidemia De influenza Así que llevamos Por primera vez Puerto Rico Ha tenido 4 años seguidos Donde no ha habido Una epidemia De influenza Hubo un brote De sarampión En los Estados Unidos Nosotros no tuvimos Ni un caso Tampoco Así que Tanto epidemiología Como el departamento De salud El programa De vacunación Y las personas Que están envueltas En prevención Yo creo que han hecho Su trabajo Bastante bien Por eso es que El equipo de trabajo Con el que yo cuento Estoy bien orgulloso De ellos Porque esto no es trabajo Mío Ni el trabajo De la gobernadora Es el trabajo De ellos Que hicieron Ese esfuerzo ¿Cómo está esta emergencia? ¿Cómo ha acatado usted En el término profesional De manejo? Pues en el cuento Al cuento El manejo Pues como te dije Hasta el momento Los epidemiólogos Ya hay unos protocolos Que fueron dados Tanto a los médicos Como a los hospitales Yo también estoy contento Y bien satisfecho Con la manera En que los hospitales Privados del país Y el centro médico Ha manejado cada uno De estos casos Lo han hecho De la manera Bien profesional Todos los profesionales Que se encuentran En estos hospitales Tanto el personal médico Como de enfermería Y administradores Han hecho responsablemente El manejo De estos pacientes Como te dije Hasta este momento Los 11 pacientes Que se han atendido Han recibido El tratamiento Como si estuvieran Infectados Y han hecho todo Y la prueba Es que De estos pacientes Los profesionales De la salud Que están ahora mismo Hasta ahora Pues todos Cosan de buena salud Así que Está todo contenido Tenemos esos pacientes Siguiendo los protocolos Y el tratamiento Que se les está dando Es de calidad Así que Hasta este momento Podemos decir Que Tanto Los profesionales De la salud Del ambiente Hospitalario También Médicos Y médicos Y otros profesionales Del sistema público Y privado Están haciendo El trabajo Como deben de ser Y estoy bien Apoyoso De los profesionales De la salud De este país Buenas tardes Yo tengo dos preguntitas Una es Si Hubo Una especie De evacuación En el recinto De ciencias médicas Al piso 4 Despacharon a todo el mundo Para la casa No sé si Saben O si puede ser parte Del proceso regular Del llamado regular A que no Hayan personas Reunidas Verdad Grandes cantidades En un mismo sitio Yo soy De salud Pero no No, no sé Antes Cuando estaba De rector De ciencias médicas Podría saber Pero ahora mismo No sabía De esta situación Y desconozco La otra pregunta es Hemos hablado Todo el tiempo De personas Con síntomas Sabemos Que la gran mayoría No voy a decir Por ciento Ustedes son los científicos Un gran por ciento No tiene síntomas Si hay algún protocolo Sobre el manejo O algún consejo General Doctora Porque quizás Estamos dando Yo creo que Que por ahí Que por ahí viene Que por ahí viene La pregunta Nuestra Quizás estamos Dando la impresión De que Pues no Esto solamente Se va a pegar O se le va a contagiar A una persona Si está Con tos Etcétera Verdad ¿Qué le podemos decir A las personas Para prevenir? Porque sabemos Que la mayoría Es asintomática Sí Buena pregunta Porque fíjense Nosotros tenemos Que considerar El sistema Inmunológico De la persona A quien esté En contacto Con un caso Si una persona Tiene el sistema Inmunológico Bien Una persona Que no tiene Ninguna condición De inmunodeficiencia O un cáncer En remisión Alguna condición Que altere El sistema Inmunológico Esta persona Si entra en contacto O una persona Que tiene Algún tipo De infección El mismo cuerpo La puede combatir No desarrolla Síntomas Y pasa Como un asintomático Ahora bien Una persona Que tiene Su sistema Inmunológico Comprometido Pues ya se está Haciendo el llamado De que tengan Más precaución Porque Resulta Que al tener El sistema Inmunológico Comprometido Entonces Están más susceptibles A que puedan Entonces Contagiarse Y no solamente Con el COVID-19 Con otras bacterias O virus Que están En el ambiente Y ahí se está Haciendo una exhortación A estas personas Que tienen Condiciones Previas Personas con Condiciones crónicas Diabetes Enfermedad Cardioevascular Cardio Renal Respiratorio Sobre todo Las respiratorias Que tomen Las medidas Para prevenir No solamente El COVID-19 Sino Un caso Por ejemplo De neumococos Ya sabemos Que uno De los casos Tiene una Condición Asociada A un neumococos Que esto Pudo haber sido Prevenido A través De la vacunación Ustedes saben Que hay una nueva Recomendación Ahora del CDC Que a partir De los 50 años Imagino Que aquí El 85% Caemos en el grupo Y pasamos Debemos De tener Las vacunas De neumococos Que eso Antes No era una Recomendación Así que Estamos olvidando Que hay unas Enfermedades Que tienen Unas Vacunas Efectivas Altamente Efectivas Que previenen Sobre el 95% O 99% La enfermedad Mejor ejemplo La vacuna De influenza No hay razón Por la cual Ninguna persona Mayor de 6 meses De edad Porque saben Que las recomendaciones Del CDC Son 6 meses No hay razón Porque una persona Menor de 6 meses De edad No tenga La vacuna De temporada De influenza Que todavía Están a tiempo Porque la vacuna Está disponible Hasta junio 30 del 2020 Y aquellas personas Que hayan padecido De enfermedad Ya sea De streptococco Ya sea De influenza Estas personas Necesitan Recibir las vacunas Porque como saben La vacuna De influenza Contiene 4 serotipos Sin embargo La enfermedad Fue producida Por un serotipo Así que Hay un potencial De que uno pueda Adquirir la influenza Por los otros serotipos Que están incluidos En la vacuna Así que yo me atrevo A preguntar ¿Cuántos de ustedes Han recibido La vacuna De influenza? Y pues Ustedes Contéstense Ustedes mismos Quienes han respondido Al llamado De que se va a Encontrar la influenza Y esta actividad Se haga Todos los años Porque este virus Si tiene La capacidad De mutar Si tiene La capacidad De mutar Y que sean Otros serotipos Los que estén Circulando Durante cada año Es por eso Que el CDC Recomienda la vacuna A no Los síntomas De coronavirus En algunos síntomas Como la fiebre y la tos Son parecidos A la influenza Es recomendado Sobre todo En este momento Que no puedan vacunarse Porque de esa manera Estamos seguros De que si esta persona Estuvo viajando Tiene con los síntomas Pero tiene la vacuna Pues es poco probable Que entonces Sea una influenza Porque la vacuna Pues tiene una alta efectividad Y protección Y ese es el llamado Que estamos haciendo Especialmente En este momento Personas que no se han vacunado Contra la influenza Por favor No tenemos vacunas De COVID-19 disponibles Que están en ensayos clínicos Como ustedes saben Eso pasa por tres etapas Así que no podemos Tener una vacuna De inmediato No tenemos un Mediato Como lo tenemos Con otras condiciones Con influenza Y demás No tenemos antivirales Que tengan Efectos sobre el COVID-19 Y por lo que hemos visto El 99% De las personas Que ha padecido Del COVID-19 A nivel del mundo Esas personas Si no han tenido Complicaciones Han recuperado Sin ninguna intervención Antiviral Y sin ningún Otro medicamento Sencillamente Con dando medidas De soporte Estas personas No se han complicado Y han tenido Una respuesta Su cuerpo Ha respondido Y están Libres de la enfermedad Yo tengo una pregunta Para el secretario Sobre el mismo El mismo grupo O sea el Task Force ¿Hay algún miembro De laboratorios privados En el Task Force? Como aparte el Task Force O sea que me están escribiendo Que quizás hay laboratorios Con capacidad Para hacer una especie De pruebas preliminares ¿Verdad? Que pudieran a lo mejor Adelantar un poco El proceso Bueno Hasta ahora La única prueba Que está aprobada Por el FDA Es la que hace el CDC Y dos Que hace el APCOR Request Que No tienen Tienen la autorización De la FDA Y no están aprobadas Pero por la emergencia El FDA Las dejó Operar Esas son las únicas Que están Pero esas pruebas ¿Alojan algo preliminado? ¿Tienen que ir a Estados Unidos? Bueno Las tres Tienen que ir a Estados Unidos La otra Pues pensamos nosotros Que en algún momento Pues poderla realizar aquí En los próximos días Pero que ahora mismo Tener una prueba Hay un montón de pruebas Hay una prueba Que te mide La hemoglobulina IgG IgM Hay otras pruebas Pero que estén aprobadas Por el FDA Para tú Ponerle el nombre Y apellido A esa persona Que está contaminada Solamente Hasta el momento Es la que está Por el CDC Es la organization En los países Que no están Dentro de Estados Unidos Pero que tiene Un 45% De efectividad En detectar Casos positivos Y estas dos De las compañías Que tienen Una autorización De FDA Por su venencia Solamente En cuanto El privado Van a tener Como quiera Que ser validada Por el CDC Y traen el turno Otra vez Bueno Como tú sabes Te voy a dar el ejemplo A Nueva York Pues ha tenido Muchos contagios Y ha tenido Que recurrir A una de estas compañías Y validan los casos Lo importante es Que como es un PCR Que es la misma Método Que se está usando Para Similar que se está usando Para el CDC El FDA Autorizó Y el CDC Validó Que se Porque esas pruebas Sustituyadas La del CDC Por eso Que lo están haciendo En Nueva York Entiende Así que Pero Esos casos Que se hacen En privado Los tienen que reportar Al estado Porque Imagínate que Por un lado El estado Está diciendo Que hay 50 De afectados Y las pruebas De laboratorios Que se hacen Por acá Dicen que hay 70 No entiende Que hay una distra Pero por eso Que se tienen Que reportar Si aquí se hace eso Que estamos Haciendo las gestiones Para hacerlo Los laboratorios Que tienen a cargo De tomar la muestra Y enviarla afuera Y luego recibir El resultado Tienen por ley Que reportárselo Al departamento De salud Muchas gracias A todos Gracias Mañana Más adelante Les vamos a dar La información Que están solicitando